Moñino de la con el alcalde ni una sola palabra, eh Ni una sola palabra ¿Por qué te trae el moñino, tío? No me gusta el moñino que te trae aquí Tiene que grabarlo todo, quiero que lo grabe absolutamente todo ¿Eh? 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 A mí no me gusta el moñino de la mierda Porque siempre me está grabando y siempre me saca mi lado feo ¿Sabes? ¿Te enteras? Porque no me gusta, tío Te lo digo en serio, no me gusta nada Pero es por el tema de los jabones, señor Está muriendo gente, mucha gente Está muriendo mucha gente No me importa una puta mierda los jabones Pero si manda a la gente gorda como usted Debería importarle, eh Eh, que yo no soy tan gordo, eh ¿Y cada vez qué pasa? Podría morir perfectamente a causa de... Yo no me como los jabones ni me caigo Pero... ¿Quién ha hablado de comer nada? Eh, pues me gusta comer ¿Qué pasa, eh? ¿Y qué me dice de, por ejemplo, su hija o su mujer? ¿Eh? Podría morir también a causa de los jabones ¿No le importa? ¿Le da igual a su mujer, los jabones? ¿Todo? ¿Le da absolutamente igual? Porque... Es peligroso, eh... ¿Eh? Yo a usted me lo pensaría Puede morir mucha gente, eh Puede morir mucha gente Por ejemplo, ¿qué es esa caja de ahí? ¿Se han regalado? ¿Es un soborno por no... ¿Actuar? Yo creo que sí Puede ser un soborno por no... Y, por ejemplo, esta cesta de ahí ¿Otra cesta? Porque no quiere saber nada de los jabones ¿Se hace el tonto con todo eso? ¿No? Verá, esto es más importante de lo que parece Y, fuera de bromas, está muriendo mucha gente Debe poner remedio como alcalde que es Remedio pronto, ya Bueno, intentaré hacer algo con eso, tío Pero es que... Sube para arriba, moñino Lo sé Algo que... No sé, nunca me he caído con el jabón Y no... La verdad que no... No he tenido en cuenta que era tan gordo Mi madre... Mi madre... Te puede parecer una tontería Pero la gente está muriendo Porque se cae con los jabones En la ducha Usted está en la ducha tan tranquilo Pues... No sé Joder Mierda Esto es una mierda ¿Verdad? Sí, pues eso mismo piensa mucha gente Porque al final te puedes caer Eh... Pues... Jeje No, 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 no No, 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 no ¡Otta cab Для! ¿Qué? ¡Otta cab quizz! Oh, lo, 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 lo Lo, 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 lo ¡Oh, oh! Yo, por ejemplo, utilizo Pats Y pongo anti resbalato todo en el suelo La cifra son escandalazantes Se mueren tres gordos cada dos segundos a causa de los jabones Debería hacer algo en concreto Debería hacerlos ya, ahora mismo Pues sí, se podría mirar, lo voy a mirar ahora mismo Ahora mismo, algo que busco en mis papeles de estos Toma, míralo tú ¿Te gusta? Pero si esto, hay un montonazo de cifras ¿Cómo ha podido pasarlo por alto? ¿Moren? Yo no voy contando los gordos por la calle, tío Cuando voy a un gordo, pues digo, gordo, gordo y gordo Pero es algo mucho más fuerte Toma, mi ficha de gordos Tengo todos apuntados para siempre ¿Su nombre también es gordo?